Música Esto es Código Abierto, desde el Info Todas las personas tenemos derecho a solicitar la información generada, administrada o en posesión de las instituciones de gobierno. Por otra parte, la protección de nuestros datos personales es un derecho vinculado a nuestra privacidad, ya que ofrece los medios para controlar el uso y destino de nuestra información, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de nuestra dignidad. ¿Sabían que en nuestro país, en cada entidad existe una institución que garantiza estos dos derechos? Contando con 32 institutos locales y uno a nivel nacional. En la capital tenemos al Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Y para este primer capítulo, nos acompaña el comisionado presidente del Info CDMX, Aristides Rodrigo Guerrero García. Bienvenidas, bienvenidos a Código Abierto, desde el Info Podcast. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Código Abierto, desde el Info Ciudad de México. Mi nombre es Julio César Bonilla, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia de la Capital del País. Este es un nuevo espacio donde vamos a conversar de manera periódica con autoridades, integrantes de sociedad civil, actores políticos, sociales y económicos de la gran capital del país. Y tengo hoy el honor, justamente, de que me acompañe para la inauguración de estos trabajos a mi querido amigo y presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, el doctor Aristides Rodrigo Guerrero García. Bienvenido, querido amigo. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa, querido Julio. Este programa, bueno, nuevo proyecto denominado Código Abierto, que estoy, que no tengo duda que va a ser muy exitoso y que seguramente nos va a ayudar a difundir la cultura de transparencia, la protección de los datos personales. De eso se trata, de alcanzar diversos estándares, diversos umbrales, que aún nos hacen falta como instituciones en materia de acceso a la información pública, de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, combate a la corrupción, etc. Todo el prisma que puede abrir la transparencia. Insisto, hoy estamos transmitiendo desde el Pleno, desde un punto muy significativo para la capital del país, y yo diría para todo el país en materia de transparencia. No sé mucho, y para todos los que conocen el mundo del acceso a la información pública, aquí en el Info CDMX, en su momento Info CDF, se libraron grandes batallas que hoy se conocen a escala nacional. Pero, en fin, hoy se trata de conocer a mi querido amigo y presidente de este órgano garante, insisto, el doctor Guerrero. Amigo, ¿qué significa para ti ser comisionado ciudadano de este gran instituto? Bueno, en primer lugar, decir que el Info CDMX es la gran casa de la transparencia para los capitalinos, y bien, como bien lo señalaste, de este espacio, el Pleno de nuestra institución, semana con semana se debaten los recursos de revisión que va interponiendo la ciudadanía. Es más, ni siquiera la ciudadanía, cualquier persona podría, un niño o una niña, interponer un recurso de revisión, y justamente para lograr obtener información, sabemos que la información es poder, y empodera también a las propias, a las personas. Entonces, el pertenecer a esta institución es un privilegio, porque estamos siendo parte de la vida democrática de la ciudad. Entonces, ser comisionado del Info de la Ciudad de México adquiere una gran responsabilidad, pero también retos que sin duda abonan a la democracia en nuestro país. Y para que nos conozca un poco más la gente, hemos debatido en muy diversos foros qué significa la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales, pero como tú y yo, y también nuestro Pleno ha debatido muchas veces, tú incluso en el Sistema Nacional de Transparencia has puesto especial acento en el tema, tras las instituciones, o acompañado a las instituciones, hay personas. Tú te has destacado además, por ser de un gran servidor público, un gran académico. ¿Cómo fusionas esta identidad, digamos, universitaria, desde el mundo académico, con las capacidades institucionales que tiene el Info? Pues justamente tú creaste esa definición, la pedagogía de la transparencia. O sea, creo que la pedagogía de la transparencia es eso, el agrupar esa vocación académica que tenemos, porque tú también eres un gran académico de nuestra universidad, lograr conjugar esa vocación académica con esta vocación del servicio público. Y de alguna manera conjuntarlas y lograr transmitir de manera más clara a la ciudadanía en general qué es lo que hacemos las instituciones. Porque de nada serviría que estemos utilizando un lenguaje bastante rebuscado, rimbombante, o utilizar palabras hasta en latín como acostumbran muchos abogados, si no sabemos materializar o señalar qué hacemos las instituciones. Entonces creo que ahí está la clave en el cómo juntamos esta vocación académica con esta vocación del servicio público para entregarle a la ciudadanía un lenguaje muchísimo más accesible en esta materia que para muchos resultaba muy técnica. El derecho a acceso a la información. Decían, bueno, es que cómo voy a presentar una solicitud. Y luego, ¿qué es esto de un recurso de revisión? Pues se trata un poco de ir transmitiendo cómo es tan fácil de utilizar como ingresar a tu teléfono móvil o ingresar a tu computadora, presentar una solicitud de acceso a la información, además de manera anónima, y además poder presentar este recurso de revisión. Y en esta materia tan noble como lo es el derecho a acceso a la información, en el que lo notarás en tu ponencia y en mi ponencia exactamente lo mismo, la suplencia del agravio es una constante porque tenemos criterios muy garantistas en ánimo de justamente lograr potenciar el derecho a acceso a la información. Y este es un tema central para nosotras y nosotros. Tú lo sabes, y me parece que es importante que la gente lo sepa, en esta lógica de construcción de pedagogía de la transparencia. Se ha ido incrementando el número de solicitudes de acceso a la información pública en los últimos años en la capital del país. Y también hay que decirlo en materia de protección de datos personales. ¿Qué significa para ti que la ciudadanía, hoy por hoy, la gente que nos está observando, se apropie de este derecho? Creo que el aumento de solicitudes de acceso a la información y en consecuencia el número de recursos de revisión, nos muestra que estamos haciendo bien el trabajo. Porque el hecho de que la gente esté preguntando, preguntando, preguntando y preguntando, significa que estamos difundiendo de manera correcta este derecho. Y el hecho de que cada semana estemos resolviendo un aumento importante en el número de recursos de revisión, el año pasado cerramos casi en los 8 mil recursos de revisión, cuando en años previos llegábamos a los 3 mil, máximo 4 mil recursos de revisión, y el año pasado llegar casi a los 7 mil recursos, digo, casi a los 8 mil recursos de revisión, pues implicó un materializar más bien el que se están haciendo bien las cosas y difundiendo bien este derecho. Antes de entrar a los temas ya un poco más centrales de nuestra conversación, quisiéramos que la gente te conociera. Eres especialista, eres un especialista académico en derecho constitucional, también en derecho electoral. ¿En qué momento despertó tu vocación por el derecho de acceso a la información pública? Porque será algo que también tendré que conversar en algún momento yo, que hoy me gustaría que tú nos compartieras. Mi interés por el derecho de acceso a la información surge incluso con mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue en un centro público de Conacyt, que se llama, todavía se llama, que es Infotec, que es justamente un centro público de Conacyt que se dedica al derecho de acceso a la información y a las tecnologías de la información y comunicación. Todavía como estudiante en la Facultad de Derecho de la UNAM, me invitan a trabajar a Infotec, empiezo a tener este acercamiento con el derecho de acceso a la información, con las tecnologías de la información y comunicación, y es donde empieza a surgir este interés por saber más acerca del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. Y este último apartado, porque tú te has destacado recientemente como un líder dentro del Sistema Nacional de Transparencia en materia de protección de datos personales. Digo, más allá del tiempo y el espacio, debo decirles a todas y todos que acabamos de terminar una reunión de trabajo sobre una carta que está impulsando desde la coordinación de la Comisión de Datos Personales, muy importante, que sin duda alguna haya despertado. Gran debate a nivel nacional y a nivel internacional. Cuéntanos de esa carta y cómo surgió también este interés por la protección de los datos personales, que además en México en el siglo XXI es un eje central para cualquier democracia. Pues definitivamente a nosotros los órganos garantes se nos identifica como institutos de transparencia. Cuando pensamos en el INAI, en el INFO, inmediatamente pensamos en el derecho de acceso a la información. Pero siempre lo digo, tenemos un segundo apellido, que es la protección de los datos personales. Y hoy en día que estamos ya en un entorno digital de convivencia, tanto física como digital, siempre incluso lo digo en los foros donde platico, que estamos pasando mucho tiempo en el mundo digital. Es más, te invito, mi querido Julio, a ver cuánto tiempo pasas en tu dispositivo móvil. Cualquiera de los que nos está viendo podría ver que están pasando alrededor de 4.8 horas diarias o 6.8 horas diarias, así lo dice el INEGI. El INEGI dice que estamos pasando alrededor de 4.8 horas los mexicanos en un dispositivo móvil. Y significa que estamos pasando gran parte de nuestra vida en los entornos digitales. Pero el pasar nuestra vida en el mundo digital implica también el hecho de que nuestro teléfono sabe mucho, mucho, mucho acerca de nosotros. Probablemente pueda saber más mi teléfono acerca de mí de lo que puede saber mi mamá, mi papá o mi esposa. Porque estamos dando constantemente información o generando información de nuestras búsquedas, de nuestra ubicación. Puede saber qué me gusta comer, qué no me gusta comer, qué ropa me gusta, etc. Entonces, se está recopilando tanta información acerca de nosotros que eso puede llegar a implicar una invasión a nuestra intimidad. Porque sí podemos llegar y decir, es que me facilita mucho la vida tener un asistente como Alexa, como Bixby o como Siri. Pero muchas veces reparamos en pensar cuánta información están recabando acerca de nosotros y para qué están utilizando esa información. Entonces, derivado de ello surge esta necesidad de pensar en la tutela de los... o en la protección de los datos personales, principalmente en los entornos digitales, ante un vacío legislativo, no hay una normativa en materia de protección de datos personales en entornos digitales en México y de ahí surge la necesidad de una Carta de Derechos de la persona en el entorno digital. Y vaya que apuesta, porque es cierto, en México y en toda nuestra región hay un déficit con relación a Europa en materia legislativa que regule con la mayor intensidad posible este tipo de contenidos en red y naturalmente la garantía de nuestros datos personales. Es una apuesta muy ambiciosa, estamos conscientes de ello. Hemos recibido muchas observaciones de este documento. Muchas veces nos dicen, oye, es que este derecho que estás contemplando en tu Carta de Derechos Digitales no es de ninguna ley. Pues justamente de eso se trata, de empezar a reconocer derechos que no están en el derecho positivo mexicano, pero que sí pueden ser buenas prácticas internacionales. Y por eso este documento es más que una legislación, un código de buenas prácticas. Un código de buenas prácticas que recopila las mejores aportaciones que se han hecho desde España, desde Chile, desde Francia para llevarlas al ámbito normativo mexicano en un futuro probablemente. Insisto, en esta ocasión, a manera de código de buenas prácticas. Pues sigan con mucha puntualidad este tema, porque hoy, en pleno siglo XXI, en el momento en que ustedes y yo estamos interactuando, porque mi comisionado presidente lo sabrá igual que ustedes, la inteligencia artificial se ha convertido en el tema a debatir en el mundo entero en este momento, donde ya está ocupando un espacio central en el debate público, pero también en el accionar vinculado con las personas. Y qué bueno que haya tecnologías, qué bueno que la propia inteligencia artificial esté evolucionando, pero siempre también hay que tener en cuenta que lo más importante es el ser humano. O sea, yo siempre lo digo, incluso al final de mis pláticas, que la inteligencia artificial no nos lleve a ser humanos artificiales. O sea, que la humanidad siga pensando en la propia convivencia que se tiene en el tú a tú, podernos tocar y no nada más estar chateando a través de un dispositivo móvil, pero también saber que el hecho de estar chateando a través de un dispositivo móvil puede implicar una invasión a nuestra propia intimidad. Rodrigo Aristides Guerrero García. Insisto, mi comisionado presidente y un gran amigo. A ver, yo quiero preguntarte algo que a mí me ha sucedido en el camino. ¿Rodrigo o Aristides? Porque a veces la gente te conoce en la ciudad como Rodrigo y en el sistema como Aristides. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te dije que te llame? Tampoco sé cuál de los dos. A veces llego a una reunión y no sé cómo presentarme, porque durante toda mi infancia, primaria, secundaria, preparatoria, siempre para todo mundo fui Rodrigo. Todo mundo me ubicaba como Rodrigo. Es más, hasta en la primaria, para evitar el bullying que pudiera generar el nombre de Aristides, porque es un nombre muy raro y siempre me decían Aristóteles y buscaban ahí cómo cambiarle para empezar a bromear. Entonces, incluso yo anotaba mi nombre como A.Rodrigo Guerrero García. Y mi primer nombre en realidad es Aristides. Entonces, con el paso del tiempo fui ahí tomándole cariño al nombre de Aristides, pero viéndolo como un nombre secundario. Sin embargo, aquí el orden de los factores se altera el producto. Mi primer nombre es Aristides. Entonces, muchas veces, ya en el ámbito laboral, en el sistema, pues de repente me presentaban como Aristides y pues yo simplemente reaccionaba y decía, sí, soy Aristides. Y a veces hasta decía Aristides Rodrigo Guerrero. Y hasta yo creo que suena raro el decir los dos nombres. En el ámbito más privado, la familia, los amigos, siempre me han dicho Rodrigo. Y yo reacciono cuando me llaman Rodrigo. Pero si en este momento alguien me dice, Aristides, ¿cómo estás? También voy a reaccionar. Entonces, un poco me he ido apropiando de los dos nombres. Al nombre de Aristides ya le he ido agarrando un poquito más de cariño. Ya no es como en la primaria que lo negaba, sino hoy en día ya le agarré cariño. Además, pues es un hombre que tiene una... que viene de mi familia en Chiapas. Mi abuela era chapaneca y tenía un tío que se llamaba Aristides. Entonces surge la tradición, o más bien, mi mamá quiso reivindicar a su familia materna y es que me pone también a mí Aristides. Tengo familia en Chiapas, tengo algún tío que se llama Aristides también. Y eso en México es un nombre muy poco común porque es un nombre griego. Oye, pero... Ahorita que dices de tu familia también, multiestado, ¿no? O sea... Multiestado. A ver, cuéntanos eso. Yo soy ciudadano del mundo. Este, sí, pues mi abuela es chapaneca. Mi abuela era michoacano. Mi mamá es veracruzana. Mi otra abuela de Toluca. Entonces... Pero tú sí naciste aquí en la capital. Yo nací en la capital. Viví mucho tiempo en Coyoacán. Sí, toda la vida he vivido en la Ciudad de México. Pero cada que voy a otro estado, en realidad, pues me identifico con la cultura de ese estado. Rodrigo, en materia de cine, ¿qué te gusta? Crecí con las películas de Pedro Infante. Muy bien. Cada domingo era en casa a ver a los Tres García. Dos tipos de cuidado. Era... Hueja negra. Era cada domingo. Y yo creo que el ver las películas de Pedro Infante me remonta tal vez a la niñez. Cuando con mis hermanos veía estas películas de Pedro Infante. Entonces me gusta mucho la época dorada del cine mexicano. Creo que todos crecimos con esas películas, ¿no? La época de oro del cine mexicano, que de alguna manera reflejaba en el momento histórico del país cuando se construyeron. Hoy la vida ha cambiado. Las condiciones democráticas del país también. Las instituciones. La dimensión del poder. Y en materia de libros, Rodrigo, a ver, yo sé que tú eres un académico y como tal deberás tener una gran diversidad de entendimientos y acercamientos con la literatura. Pero, a ver, por ejemplo, en materia latinoamericana o en materia nacional, ¿algún autor? Me gusta mucho Saramago. Saramago. Me gusta mucho Saramago. Su obra más clásica o creo que la más difundida y conocida es Ensayo sobre la ceguera. Y tiene otra obra que tiene un título similar que se llama Ensayo sobre la lucidez. Entonces creo que Saramago me gusta mucho. Es portugués, no es latinoamericano, pero creo que también tiene mucha esencia latina en su propio escribir. Me gusta mucho Saramago. Y ya desde el punto de vista más técnico, que son libros que tengo de cabecera y que puedo leer muchas veces, me gusta mucho Nolen, Dieter Nolen, cuando escribe sobre sistemas electorales y el contexto que hace la diferencia. Y a propósito del sistema, Rodrigo, y tus vinculaciones directas o indirectas con la República, ¿cómo calificas hoy el caminar, el andar del Sistema Nacional de Transparencia? Todo mundo ya hablamos en el sistema de federalismo cooperativo y eso me da gusto. Porque existe ese concepto de federalismo cooperativo. Ese es un concepto que viene de Alemania, que viene a contrarrestar justamente el concepto del federalismo dual norteamericano, en donde cada quien se rasca con sus propias uñas. Sino un federalismo cooperativo en el que de alguna forma vamos retomando las mejores prácticas que pueda haber en otro órgano garante y exportando las mejores prácticas que podamos tener en la Ciudad de México. Desde Tijuana hasta Mérida, hasta Yucatán, hemos andado esta construcción por la transparencia y la protección de los datos personales. Y que, como sabrán, es parte además de una obligación que constitucionalmente tenemos, en el primero constitucional, cuando se reformó en 2011, que es justamente la de la promoción y defensa de los derechos fundamentales, papel en el que, por cierto, mi comisionado presidente, Rodrigo Aristides Guerrero García, o al revés, Aristides Rodríguez Guerrero García, ha sido un ejemplo. Rodrigo, a ver, tú hace un tiempo, ahora que hablabas del mole, hacías una analogía entre los moles mexicanos y la materia que tutelamos. ¿Cómo era esta idea? Cuéntanos. Creo yo que siempre, para poder transmitir, en esta pedagogía que hablamos muchas veces, para poder transmitir un mensaje o un concepto teórico, vale la pena pensar en algo que, en un primer momento diríamos que no tiene nada que ver. Entonces, me acuerdo cuando estaba, en un foro en el que estábamos hablando de federalismo, yo decía cómo poder explicar lo que es el federalismo con palabras más coloquiales o con un ejemplo que pudiera parecer que nada tiene que ver. Y pensé en el mole. Entonces, el mole que es, además, ya en el desarrollo del programa habrán visto que soy muy glotón y que me gusta mucho la comida mexicana. Y, pues, el mole es justamente un reflejo del federalismo. Porque el mole no es el mismo que se tiene en Puebla, que es más dulce, no es el mismo que hay en Oaxaca, que es el mole negro, o el coloradito, o el mole verde, o el mole amarillo, o el mole chapaneco. La gran variedad de moles que hay en nuestro país justamente reflejan ese federalismo. O sea, que a pesar de ser un mismo platillo, pues, es preparado de diferentes maneras, con diferentes ingredientes, con diferentes olores, con diferentes colores, con diferentes sabores. Y eso es el federalismo. Si bien somos una unión, una federación, pues, cada entidad federativa tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones. A final de cuentas, también se van creando las propias normas a partir de las necesidades que se van teniendo en cada estado de la república. Y para mí eso es el federalismo. El federalismo para mí es como el mole. Que si bien el mole es uno solo, pues, tiene una gran diversidad dentro de una gran unidad. Esa es una gran analogía. Y de eso se trata justamente transmitir, de otra manera, lo que hacemos permanentemente como instituciones. Lo decíamos un poco antes de iniciar el programa. Tenemos diversos espacios, tanto académicos como institucionales, para transmitir formalmente nuestros contenidos, pero pocas veces con un acercamiento así, tan coloquial y directo con la gente. Cuatro años, querido presidente, de estar juntos y juntas en el Info CDMX. Nos designaron el 18 de diciembre de 2018. ¿Qué ha significado este andar, estos cuatro años para ti, en lo personal y en lo institucional? Cuatro años que se han pasado como agua. Sí. Cuatro años donde creo que sí se ha logrado reinventar al propio Info de la Ciudad de México. Sentó las bases el entonces Info DF, del derecho de acceso a la información a nivel nacional. Pero además llegamos en un momento difícil para el Info, porque no había comisionadas ni comisionados, nada más estaba nuestra colega comisionada Elsa Viviana Peralta, no había pleno, todos los recursos de revisión los había tenido que atraer el propio órgano garante nacional. Entonces fue una etapa difícil, pero fue una etapa de transformación también, porque cuando llegamos, lo recordarás, no había ponencias. En el Info Ciudad de México todos los recursos de revisión se realizaban por el área jurídica y simplemente subían a pleno. Eso no permitía, desde mi punto de vista, este es un punto de vista personal, eso no permitía que cada comisionado pudiera imprimir su propio criterio, su propio estilo, su propia innovación, su propia creatividad en cada recurso de revisión. Entonces el haber creado ponencias fue un primer gran paso. Este pleno en el que estamos no existía, era una sesión pública que se llevaba a cabo en una mesa en la que si queríamos que viniera el público a vernos, pues no podía vernos porque en realidad era tan chiquito el espacio que no podían ingresar y si querían ver una sesión pública, pues se sentaban afuera del pleno y lo veían a través de una pantalla y hoy en día, pues el hecho de tener un pleno también va dignificando al propio instituto y permite que si cualquiera pasa y quiere ingresar a vernos, un grupo de estudiantes como ya han venido, un grupo de académicos, sociedad civil, quieran venir a este pleno a presenciar una sesión en vivo, pues puedan hacerlo. Pero además la interacción también que nos permiten las redes sociales. Constantemente cuando estamos en el pleno, pues yo a veces estoy viendo, siguiendo los comentarios que nos hacen en Facebook, en Twitter, en el mismo YouTube y eso nos permite incluso interactuar con quien nos está siguiendo a través de Internet. El hecho de emitir resoluciones con un enfoque más entendible, que sean más claras, menos copiar y pegar la respuesta, que era muchas veces lo que se hacía, sino tratar de lograr una resolución más pedagógica. Creo yo que esa es la esencia. Muchas gracias, querido presidente. A ver, vamos, ya estamos acercándonos al cierre, ha sido una charla maravillosa de arranque. A ver, regresemos un poco en el tiempo a ese día cuando tomamos protesta juntos. Tú y yo no nos conocíamos, en realidad prácticamente nadie de las actuales comisionadas y comisioneros nos conocíamos. ¿Cómo viviste ese momento frente a esa imagen, esa institución que es el Congreso de la Ciudad de México tan imponente? ¿Qué representó para ti ese momento? Es un momento muy emotivo. Además, el Congreso de la Ciudad de México, de los congresos que conozco, y me atrevo a hacer esta afirmación, es el más bonito de todas las entidades federativas. Discúlpenme de notas entidades federativas, pero es eso, es un congreso que tiene historia, es un congreso donde además sesionó la Cámara de Diputados Federal, es un recinto precioso. Es más, es más bonito que la Cámara de Diputados Federal, el Congreso de la Ciudad de México. Y el haber, el rendir protesta en el Congreso de la Ciudad de México, en el poder legislativo de la Ciudad de México, pues representó un momento que se queda grabado en la memoria de nosotros que estuvimos ahí. Y luego decías, pues no nos conocíamos, parecía que nos conociéramos porque teníamos muchos puntos de encuentro. De hecho, cuando se dice coloquialmente, yo compartía esa afirmación, cuando se dice, bueno, es que yo voy al trabajo a trabajar, no a hacer amigos. Yo la compartía, yo decía, pues yo voy a llegar al Info Ciudad de México a trabajar, no a hacer amigos. Me voy a dedicar nada más a trabajar. Pero el trabajo te va llevando a generar amistades. Y se ha construido una muy buena amistad contigo, mi querido Julio, porque hay muchos puntos de encuentro en común. La academia o esta vocación académica, el tener o pensar en cómo sí logramos garantizar el derecho que se hace a la información, pero además hacerlo de manera pedagógica. Hay muchos puntos de encuentro y parecía que, pues que nos conocemos de hace tiempo y creo que se ha logrado consolidar una bonita amistad. Eso lo dice porque en efecto me tiene una gran alta estima de mi amigo y como yo se la tengo a él, además de admirarlo, respetarlo por todo lo que ha hecho a lo largo de este camino, que ya platicaremos en otros programas lo que significa trabajar en un pleno. Bueno, estamos concluyendo con este episodio que es el inaugural de Código Abierto desde el Info Ciudad de México y como lo dije al inicio, con un hombre a que he aprendido a querer, a respetar y admirar en este andar, que es mi actual presidente, nuestro actual presidente del Info Ciudad de México y coordinador en el Sistema Nacional de Transparencia del Área de Datos Personales, en donde como ya hemos visto, ha venido construyendo un gran legado que seguramente dentro de muy poco tendremos resultados ya optimizados sobre la carta que nos ha narrado. Rodrigo, vamos ahora a una relación de ideas para que el auditorio que nos está, la audiencia que nos está observando, te conozca un poco más. ¿Qué te viene a la mente cuando digo Info CDMX? Casa de la Transparencia. Ciudadanía. Empoderamiento. Gobierno. Para servir a la gente. Familia. Amor. Transparencia. Derecho humano. Política. Para servir a la gente también. Servicio público. Música. Armonía. Unam. Mi casa. Y más específico, Facultad de Derecho de la Unam. Mi habitación. Acceso a la información pública. También un derecho humano fundamental. Amistad. La amistad. Reciprocidad. Derecho. Derecho. Constitución. La protección de los datos personales. Intimidad. Derecho a la intimidad. Amor. Familia. Grupo Oaxaca. Origen. Derecho a la información. Pleno del Info Ciudad de México. Espacio de debate. Querido presidente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este nuevo espacio que tiene como propósito, y lo dije al inicio, vincular a las personas que están o que integran a las instituciones en el Estado mexicano, a sociedad civil, empresarios, al sector político, para conocer más de ellos y cómo se adentran en el mundo de la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y la rendición de cuentas. ¿Algún mensaje de cierre, creo, presidente? Agradecerte por la oportunidad de estar en el primer programa de Código Abierto, una formidable idea. Además, utilizar este pleno del Info Ciudad de México, recuerdo con entrevistados a la doctora Leti Bonifaz aquí también, y hay que utilizar este pleno y también decirle a cualquier persona que somos un instituto de puertas abiertas, cuando quieran venir a visitarnos, aquí estamos, con un café para recibirlos y escuchar sobre todo las buenas ideas que puedan surgir desde la sociedad civil. Pues les agradezco a todas y todos, de manera particular, a mi presidente y amigo. Vamos a continuar con el diálogo abierto, y como ya se los anticipó, este sigue siendo un espacio para todas y para todos. La Plaza de la Transparencia es una plaza en la que pueden ingresar todas y todos, instituciones, sociedad civil, activistas, en fin, hemos tenido la gran fortuna de ir avanzando en el camino, insisto, como se ha platicado aquí, corrigiendo temas, y no vamos a cesar en este andar. Yo les pido a todas y todos que nos sigan en el próximo episodio de Código Abierto desde el Info Ciudad de México, y como lo saben, que la vida, que la vida reparta suerte. Muchas gracias. Esto fue Código Abierto desde el Info.